parte de lo que vamos a tener en el programa de férdigo y en diferido Dice, dice porque lo hacemos bacano. Ahora nos pasó esto en lo soberano. Porque tú sabes, mi hermano, es la actitud. No engañaron a Edile ni a Tattoo. Este programa era divertido. Era muy duro, era entretenido. Tú sabes que era el preferido. Pero ahora fuimos diferidos. Y ponga diferido si tú quieres. Ponga diferido si tú quieres. Digo, es si tú quieres. Digo, es si tú quieres. Ponga diferido si tú quieres. Ponga diferido si tú quieres. Digo, es si tú quieres. Digo, es si tú quieres. Todo el mundo sabe de la improvisación. De que tenemos una buena depresión. Una buena depresión es lo que tenemos. Porque en los premios nos metieron al medio. Digo con la vuelta de divertido. Porque ahora somos el programa diferido. Yo lo digo así, suave y sin mediante. No es que estoy aquí ya porque perdí como comediante. Ustedes saben que esa no es la verdad. Tenemos respeto pa' León y pa' mamá. Pa' Carlos Sánchez que sigue siendo un bacano. Pa' Raymond y Miguel y también pa' Boquepiano. Nosotros aquí cantamos bingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo. Ponga divertido el sábado pa' que lo vea el domingo.